Desde hace 19 años nos hemos dedicado a hacer proyectos que tratan sobre las ideas de otras personas, sobre vivir mejor en lugares específicos y básicamente trabajamos con esa distancia entre esas ideas y la realidad. Nuestros proyectos siempre empiezan como una activación artística, pero que siempre hacen preguntas a partir de los límites de lo que tienen que ver con esas ideas. Entonces terminamos haciendo trabajos junto con médicos, programadores, urbanistas, cineastas u otros artistas y lo que termina sucediendo con esto es que al final no sabes dónde está el límite entre una práctica científica, medicina y el trabajo artístico y no importa, lo que importa es que empieza un proceso que a lo mejor detona algo dentro de una esfera de lo real. Lo que estamos presentando aquí en OMR es un nuevo vínculo de trabajo con una galería comercial, pero que se anima a tener como incidencia en nuestros procesos en un proyecto que le llamamos La Granja. Nuestros proyectos tardan muchos años en que se lleven a cabo. Este es un proyecto muy joven, apenas llevamos cuatro. Y en este proyecto lo que hacemos, esta exhibición que los invitamos a ver, bueno, pues básicamente está dividida en tres partes. La primera parte son como paisajes y retratos o diagnósticos que nos explican el qué, el por qué, el cómo, el dónde y el cuándo de lo que se trata La Granja. La Granja es una granja de conocimiento en el lugar que potencialmente es más estratégico en el estado de Baja California, desafortunadamente por las razones menos gratas, por cuestiones que combinan cuestiones de alta criminalidad con cuestiones económicas que llegan a la pobreza alimentaria y finalmente a cuestiones de dónde se están produciendo las personas que terminan poblando los cerezos, las cárceles, tristemente los tutelares de menores. Nosotros nos gusta trabajar con jóvenes y con niños a través de crear como canchas abiertas y tarejas donde tenemos que trabajar con los jefes de familia. Estas son comunidades, específicamente Camino Verde, que el 43% de las familias son madres solteras. Investigaciones que tienen una amplitud en la esfera real y trabajos artísticos que van más allá de lo simbólico y quedan también en esta esfera social. Lo que van a ver abajo son mapas de esta toma de decisiones, son documentación de cómo empezamos a tener los modelos de participación, con jefes de familia, luego maquetas o construcciones o esculturas de cómo se cambió el diálogo, cómo emparejabas canales que dividían una colonia en dos pandillas y cómo eso cambia la conversación y es una escultura flotante de tres años de periódico Frontera. ¿Qué incidencia puedes tener en un proyecto de dos años? Si, digo a esta escala, pero cuando te dan cuenta que no te estás yendo, la verdad cambia la conversación y es otra dinámica, gente que se, no le gusta, hay gente que se engancha y este enganche es para generar un entrenamiento. La segunda parte de la exhibición es con un invitado muy especial, que es la Ciudad Sin Fin de Matías Geritz, que ahí está donde el origen es lo que hicimos con eso. La Ciudad Sin Fin es muy interesante porque habla también, quizás tiene una relación posible, nosotros decidimos creerla con Frederick Keisler y su Casa Sin Fin. Con ese efecto agarramos la caja de embalaje, no el crate, la caja de embalaje de la pieza de Matías Geritz y la convertimos en esa sala de trabajo que está allá abajo. Esa caja que parece así como mueble neoplástico, no, es una sala de trabajo que va a tener un programa real al cual están invitados a venir, donde vienen hasta sociedades de alumnos de escuelas de graduados de Harvard, la Secretaría de Cultura y Arte del Estado de Sinaloa, ojalá y ustedes, ¿verdad? Y se crean temáticas y conversaciones abiertas que finalmente deben de generar el programa del 2015 de la granja y de qué otra manera podemos incidir en otros lugares. Y este contrato es un contrato que primero lo firmamos con la galería y después con cada persona que tenga acceso a nuestras piezas, en donde no solamente hay este acceso del valor estético-visual, sino de estéticas participativas que generan conocimiento y que finalmente es una acción de la granja que generará una acción a un proyecto real.